¿Sabes qué te digo? ¿Entienden? ¿De quién chingados? Ok, para esos pinches putitos nuevos Esos nuevos putitos que se lo dan de muy huevos Esos mocosos que juegan a ser hombres Que se lo dan de muy huevudos Esto se llama pintando Es la pinche historia de un camarada mía que está en el pinche bote Y que no va a salir hasta que no tenga 57 putos años, ¿me entienden? ¿Que me entienden? Esto se llama pintando Arre wey Así empezó su pintche historia ¿Entiendes? Me voy a meter la verdura puto ¿Entiendes? ¿Es mi escuela? Mi estilo de vida ¿Entiendes? No me importa ¿Entiendes? 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 Por vida wey